Tenía que suceder al fin que has convencido que no puedes vivir separada de mí el quererme olvidar de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir y estamos en las mismas condiciones borrarte de mi mente no he podido sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí sé que has sufrido si quieres que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos si quieres que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos o que nos ofendimos ¡Hor outs! Gracias.